Música Una mano arriba, cintura sola Da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, ya tú solo empiezas Mueve la cabeza y sacude duro Que una locura, por el nube y a mi lado Que va y fica esperado Quiero ver el circuito duro Que una locura, por el nube y a mi lado Que va y fica esperado No te quites ahora, ya tú solo empiezas No te quites ahora, ya tú solo empiezas No te quites ahora, ya tú solo empiezas Pick yourself up and dust yourself off And back in the saddle You're on the front, everyone